Hola chicos, ¿cómo estáis hoy? ¿bien? me alegro mucho, hola bueno, pues seguimos con los tags es que lo voy a hacer los tres seguidos, tenía tres tenía otro que se llama tag sentimientos a flor de piel que me nominó del canal Vicky Rafa y la primera pregunta dice así mascota más extraña que has tenido en casa pues mirad, yo he tenido las mascotas más extrañas que he tenido así un háster o un conejito de India son las más extrañas que he tenido la segunda pregunta me dice una situación que has vivido y te ha molestado mucho pues mirad, a mi me ha molestado mucho la gente impuntual que haya quedado en un sitio con unas personas y no hayan llegado y no hayan sido puntual eso me ha puesto los nervios que no he podido y también la friardad de las personas que no te manifiesten ellas como son eso también que sean que sean así que no sean cariñosas que no demuestren su afecto o la falsidad también de las personas que se rían por dentro piensan una cosa y por fuera se ríen y demuestran ser otra por eso tampoco me va bueno, la cuarta pregunta dice momentos que añoras del pasado pues yo diría que yo añoro mis buenos momentos de mis fiestas con mis amigas mis amigos las discotecas también las cenas los viajes todo eso eso añoro muchísimo la quinta pregunta dice cosas que se te dan mal pues a mí se me dan mal las matemáticas y la lengua la sexta pregunta dice ¿te has arrepentido de algo en tu vida? sí me he arrepentido de no haber ido a la universidad me he arrepentido un montón porque yo estudié hasta el bachiller luego hice muchos cursos en academias en Murcia de mecanografía, contabilidad qué más también hice un curso estoy en la bolsa de trabajo también de de salud también y arrepiento muchísimo porque me quedé en el COU y tenía que haberme presentado a las pruebas de de mayores de edad de 25 años y voy a entrar a la universidad pero es que todo no se puede de las chicas en la vida eso puede trabajar estudiar y hacerlo todo a la vez bueno la séptima pregunta dice apapachado o a distancia pues depende de qué circunstancias y depende con qué personas también eh si las conozco pues apapachado y si no pues a distancia la la octava dice lazos indestructibles en tu vida indestructibles en tu vida bueno pues pues por ejemplo el nacimiento de mi hija me ha marcado mucho eh y todo eso ah no no eso no perdón eso no es es que hay otra pregunta que dice eso pues mi padre y mi hermana pues la nueve dice mi mayor miedo pues cuando mi hija pequeña se me cayó por las escaleras siendo muy pequeña se rompió la lengua se rajó la lengua por la mitad mira aquel día yo creo que me daba a mí algo eh faltó nada que me cayera al suelo mareada bueno luego se cerró sola porque eso no se le podían dar puntos tampoco dijo el médico que se tenía que cicatrizar la lengua sola mirad mirad aquel día fue mortal bueno que más nueve seguimos nueve a ver si la encuentro sí está aquí detrás la diez dice situación que te molesta pero tienes una solución rápida pues mira toda la gente que habla que tiene mala educación ese me molesta un montón los mentirosos los que son falsos todo eso es que me molesta un montón la once dice cinco minutos en la vida qué harías pues mirad yo me iría a pasearme por ahí al parque o me iría a ver tiendas o me iría a tomarme un café con mis amigas todo eso haría eh la doce dice nomino pues aquí si voy a nominar a gente eh voy a nominar a Nicole y su mundo si no queréis hacerlo no lo hagáis pero vamos no obligado eh Nicole y su mundo eh país para viejas en carne 19 6 9 1 también está nominada Usurne y sus recetas también y de la olla a la mesa eh si alguna veis el tag y queréis hacerlo eh hacerlo porque como comprenderéis soy muchas no voy a nominar a todas bueno pues si os ha gustado dais al like y adiós y hasta la próxima porque tengo que hacer otro más chicas adiós y y y y y y y y y